Eso fue lo épico Estaba echado a perder Deja para acá, te mire Tomes en serio las cosas Yo también lo llevaba del año pasado ¿Por qué me lo pasé todo esto? Me voy a mascar ¿Qué onda amiguitas? Buenas tardes Bienvenidas a un nuevo video Cocinando con mami ¿Qué les voy a preparar hoy Chicas y chicos? Hoy les voy a preparar unas fresas Recuerden que ya les había preparado Las fresas con crema a mi estilo Pero hoy les voy a preparar Fresas con crema Y con durazno en almíbar Aquí tenemos un kilo de fresa Y tenemos aproximadamente dos latas De durazno en almíbar Yo ya le quité el caldito Tenemos dos leches de lechera Tenemos un cuarto de crema De esa, de crema para hacer lonches Y tenemos queso Philadelphia Aquí tenemos un cuartito Mira, nada más Bueno, un pedacito Este, y tenemos nuestra vainilla Aquí de este lado Comencemos chicas A empezar A vaciar Nuestra lechera ¿Para qué la vacío yo? Mami, clau Preguntan ustedes, ¿verdad? Para que se me muela bien Lo que voy a agregar Y este, yo también lo pudiera hacer Con una batidora Pero me gusta más en la licuadora Y ahorita vamos bien Ya vaciamos la lechera aquí Ahora vamos a vaciar la crema ¿Ok? Es un cuartito, mis amores De la que ustedes le quieran agregar Es crema agria Y por este otro lado Tenemos un cuartito de queso Philadelphia También agréguense Ahora vamos a agregar La vainilla, chicas Y también vamos a agregar Dos duraznos Vamos a agregar Un puñito de unas fresas con crema Bueno, más con fresas Las que ustedes también quieran ponerle Dejen aquí, quedó un poquito más crema Ya tenemos aquí todo, ¿verdad? Y ahora es cuestión de que Mientras esto lo molemos Ahorita, bueno, ya tiene una molita Ahorita le vamos a dar otra Vamos a picar esto, ¿ok? Como ustedes lo quieran picar Yo lo voy a picar así, miren En cuadros Pero no estén tan chicos, ¿ok? Bien, chicas Pues aquí ya tenemos Partiditos nuestro Este Durazno en amiba Ahora vamos a empezar Con nuestras fresas Miren, estas igualmente Lo que ustedes las quieran De grandes Yo nada más le doy Una partida en cuatro Y otra así Y listo Aquí tenemos Miren Traten de que la La fresa esté un poco Durita, chicas Que no esté tan aguada Y también el El de este El durazno Miren, así Yo nada más le doy Una Y así que no queden tan chiquitas Igual ustedes los pueden partir Más finitos Pues también lo pueden hacer Bueno, chicas Pues aquí ya tenemos La fresa Aquí vamos a ponerla Además Y vamos a empezar A revolver Para poner Lo que nosotros molimos ¿Ok? A ver Vamos a empezar Aquí primero que nada A darle unas moviditas Y vamos a empezar De nuevo A molerle Otra poquita Ya para agregar Pues aquí tenemos Ya lo que batimos Miren, lo vamos a poner Muchas personas Comentaron Que se miraba Muy aguadito Es que estas chicas Son caseras Mis amores Si nosotros le pusiéramos Como el Lo del pastel El chantillín Y todo eso Obviamente sería Otro rollo Pero estas son caseras Mis amores Este, saben Deliciosas Riquísimas Háganlas No se van a arrepentir La verdad Este, a mí me encanta Hacerlas Y pues ahora Quise hacérselas Pero con durazno Miren Y también Agarro un toque Delicioso Chicas Miren Pues miren chicas Así es Este es Este es Este es el resultado De mis fresas Con durazno Les va a encantar Saben deliciosas Ya aquí tenemos Unos chocolatitos Si ustedes quieren Ponerle Agréguenle Y si no No importa Que hasta si sabe Delicioso Ahora vamos a ponernos A llenar Primero nuestro vasito Miren Vamos a poner una Así Esto ya es Extra chicos Pero también sabe Delicioso Miren Vamos a moverle Ahorita Pero la verdad No es por nada Pero si les recomiendo Esta Este Postre Está delicioso Estas fresas Si las fresas Con crema Saben deliciosas Pues aún Saben más deliciosas Con el durazno La verdad Vamos a ponerle A nuestro vasito Chicas Pues chicas Este fue el resultado De nuestras fresas Con crema Y con Durazno en almíbar Les recomiendo Que lo preparen Les va a encantar De verdad Este Pues hasta que hemos llegado Les quiero agradecer A todas las personas Que me dan like Que me comentan Mis Mis videos Que Dios me los bendiga Y los cuide Y nos vemos En la próxima receta Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video